Muy buenas noches, tengan todos un gusto como siempre recibirlos y en esta ocasión pues por partida doble, ya que hoy no solo estoy coordinando pues esta sesión de nuestro curso sobre la familia, sino que me toca exponer. Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no. En función de ello, bueno, pues les voy a platicar un poquito de mí, como esta síntesis curricular que hacemos con cada ponente. Mi nombre es Ivonne Cristina Encinas Hernández y yo soy arqueóloga por la ENA, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. He estudiado la maestría en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, pues he hecho muchos cursos de muchas cosas, sobre todo relacionados con el turismo, con la museografía, entre otras áreas. En mis líneas de investigación, bueno, pues predomina el altiplano central, los nahuas y el folclor. Inclusive, bueno, pues el año pasado tuve el gusto de sacar un libro sobre dichos y refranes en la cocina mexicana, textos con historia que reflejan el folclor de un pueblón. Este año, bueno, sacaré una segunda versión de ello que ya les platicaré en su momento. Y bueno, pues qué les puedo decir, la cultura sobre todo de los antiguos nahuas, de los pueblos de habla nahuatl, que no solo los mexicas hablaban nahuatl, pues es algo que me ha gustado bastante, he tenido la oportunidad también de hacer trabajo arqueológico en algunos de estos lugares prehispánicos relacionados con esta cultura, como fue Tlatelolco, en el antiguo colegio de la Santa Cruz, cuando se abrió la caja de agua a cargo del arqueólogo Salvador Guillén Arroyo. También hice trabajo arqueológico por el atlas del norte de Veracruz, el atlas geográfico, en excavación en el volcán del cofre de Perote. Y bueno, fuera de ello y por otro lado, el turismo también ha sido uno de los ejes de mi vida. Al igual que ustedes, me desempeño como guía turístico bilingüe para paseos culturales de línea desde hace muchos, muchos años, siendo estudiante, entré a paseos de línea. Hace bastante, en el 97, imagínense nada más, y pues tengo el gusto de seguir perteneciendo al instituto en esta área. Ahora, el Palacio de Minería también desde hace bastantes, bastantes años, por ahí de, como del año 2002, más o menos 2001, empecé a trabajar en el Palacio de Minería y desde entonces he estado en muy diferentes momentos a cargo de algunas áreas y después regresando también como guía y haciendo contenidos para cápsulas informativas de redes sociales sobre diferentes temas del Palacio de Minería, diferentes personajes históricos, en fin. He hecho este tipo de cápsulas, pues también para otras agencias. Trabajo con distintas agencias de viaje como Mercurio Cultural, como México Cultural, además de Lina. Y bueno, pues en este tenor, al igual que ustedes, valorando este interés y esta importancia de seguirnos alimentando de muchos temas que no solamente enriquecen nuestro saber, sino que nos permiten poner distintos conceptos en las diferentes áreas en las que nos encontremos. No quiere decir que estando en el altiplano no necesites saber nada de los mayas, ni de los culépetas del occidente, o de los totonacas de la costa del Golfo, ¿no? Claro que no todo esto, ustedes lo saben. Bien nos ayuda, bien nos enriquece. Y además, pues este desplazamiento que tenemos a distintos lugares, pues va de la mano con ella. Así que bueno, basado un poco en esto que les he platicado, algo que pues siempre me ha llamado la atención, son los textos de Fray Bernardino de Sabun. En alguna ocasión les hablé específicamente de él, toda la ponencia fue de él como un gran humanista. En esta ocasión voy a retomar algunos datos de Sabun, de quién es Sabun, y luego nos vamos a ir a los huehuetlactolis. Les voy a leer, les voy a poner algunos textos en pantalla para entender qué es esto de los huehuetlactolis. Así que iniciaremos hablando de Sabun, luego de que es un huehuetlactoli, y después dando lectura a algunos de estos puntos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Dejenme ir al chat. Y me quedé aquí en Samuel Canché, buenas noches y presente. Muy bien, Arnulfo Rodríguez también, que bien que ya estás presente. Roxana que nos dice que sí, que sí vamos bien. Se acaba de conectar aquí Francisco Puck, bienvenido Francisco. Y bueno, vamos Marlon Mercanti. Muy bien, vamos a darle. Porque ayer tú te quedaste ahí con esa duda de ese códice, Mendoza con la boda. No hombre, ahorita vamos a ver varias cosas de todo eso. Pero iniciamos con Sabun y luego nos vamos al chisme de la boda y ya sabes qué le dice la suegre, qué le dice el suegro y todo lo que pasa por ahí. En esta ocasión, como estoy tanto moderando como dando la conversación, les voy a pedir que o usen el chat o abran el micrófono en el momento que ustedes desean participar o preguntarme algo, lo hagan. Vamos simultáneo. Para no tener que terminar una parte, regresarme porque soy yo misma. Ahora sí que con ustedes, ¿no? En esta chat. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Les voy a compartir mi pantalla. Déjenme darle acceso a Braulio. Aquí estamos. Yo ya la veo. Supongo que ustedes también. Si no la pueden ver, me dicen no la veo. Vamos a hablar entonces de los roles familiares a través de los huevo y tlactoli de Flora y Bernardino de Sabun. ¿Quién fue Sabun? ¿Quién me dice algo de Sabun? ¿Quién fue Sabun? ¿Qué sabemos de Sabun? Permiso para hablar. Claro. Sabun fue un fraile, ¿no? Que realizó muchas entrevistas que posiblemente mano a mano que iba haciendo sus entrevistas iba descubriendo más y más sobre la cultura de los entrevistados, ¿no? De los nahuas y terminó haciendo una obra pues que describía muchos aspectos de su vida misma que fue de alguna manera como ocultada, ¿no? Por por la iglesia, ¿no? Y pues es uno de los fuentes de información más importantes para saber cómo cómo vivían muchos pueblos sobre todo los mexica. Exactamente Marlon es una de las fuentes más importantes para saber de los antiguos nahuas hay muchas versiones de su obra yo aquí me traje esta que bueno me gusta bastante hay varias está en dos tomos porque fueron doce libros esta trae bueno algunos comentarios los arios y notas de Josefina García Quintana y Alfredo López Oskin entonces bueno esta versión a mí me parece muy buena les digo hay varias esta es de la colección Cien de México de Conaculta y Alianza Editorial Mexicana Sabún es una de esas principales fuentes y lo vamos a escuchar muy referido pero a veces no sabemos más datos ¿no? de acuerdo con Sabún dice Sabún y de repente nos preguntan ¿y quién es Sabún? algo más vamos a algo más allá de un fraile vamos a analizar ¿quién es este hombre? y ¿cómo es que recapitula estos huevos de actualismo cómo llegamos a ello? para empezar su nombre pues es Bernardo de Rivera y él nace en una villa llamada Sabún que se encuentra en el Reino de León al noroeste de España él nace ahí en el año 1499 nace finales del siglo XV ahí nosotros podemos ver que bueno el Reino de León se ubica al sur de Asturias y es una villa romana nacional muy muy antigua bueno pues por ello se llama Sabún o Bernardino de Sabún curiosamente pues hoy en día lo conocemos en México y otros lugares como Sabún y Sabún es el nombre del lugar justamente de donde nació cuando él se convierte en franciscano pues toma este este nombre como como parte de de su nueva personalidad adoptada como un religioso ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es este lugar esta es la villa de Sabún ¿no? es un hombre académico es uno de los grandes humanistas y él estudia en la Universidad de Salamanca esta universidad además es la cuarta más grande del mundo y ahí empieza a estudiar en 1512 y lleva cátedras que logran marcar por vida él entiende desde este momento la importancia de la historia de la filosofía esto de preguntarnos los seres humanos qué hacemos a dónde vamos de dónde venimos entonces trae una formación también en este sentido en la ética y la moral en el derecho en la teología esto es sumamente importante porque hubo muchos frailes que escribieron sobre lo que veían sus viajes sus estadías hasta las plantas los animales pero Sagún es un académico que sigue una metodología eso lo hace diferente de otros frailes que también plasmaron en diferentes textos lo que ellos veían entonces sigue una metodología sigue pues un orden estricto medieval de iniciar hasta con con lo divino y con todas estas preguntas que los hombres nos hacemos en todos los tiempos y va a estar como retomando en todo momento pues la formación que él tuvo ingresa cuatro años después a la orden de San Francisco 1516 ingresa a la orden de San Francisco ahora es uno de los religiosos que llega muy al inicio a la Nueva España no en la primera bancada llegan en la segunda pero pues siguen siendo de estos primeros un segundito me cambié la imagen ahora bien hay muchos datos de de Sagún que son sumamente interesantes Jerónimo de Mendieta escribe sobre él pues de manera muy simpática porque decían que era muy joven que otros de los frailes no lo dejaban salir o lo resguardaban un tanto en el convento porque pues lo lo veían mucho las alamandinas ¿no? que era un varón de muy buena presencia y rostro o sea que Sagún pues estaba guapetón por ahí y por eso lo ocultaban dice Jerónimo de Mendieta de la vista común de las mujeres como un dato curioso que se menciona en esta historia eclesiástica de Mendieta ahora bien en 1529 Sagún se va a embarcar en Cádiz hacia la Nueva España para este momento el fraile tiene 30 años de edad Cádiz es un puerto muy antiguo se sabe de su existencia desde los romanos hay escritos de Cádiz desde la época de Julio César y bueno mucho antes es una zona portuaria que está situada sobre el litoral del Atlántico Sur español de ahí pues va a llegar a una aventura total que va a cambiar su vida pero yo les mencionaba que llega en la segunda abarcada no en la primera ya hay un referente de lo que es la Nueva España porque para este momento habían llegado a España inclusive algunos nobles indígenas algo que a mí me parece tremendo y hay muchas pinturas que hablan de ello imagínense llevarse personas indígenas de lo que es la Nueva España porque les llama la atención sus tocados con plumas su ropa o quienes son y llevarlos a España para que los vean para que los vean los reyes la gente los conozca esto está tremendo cuando Sagún viene o viaja a la Nueva España en ese viaje vienen de regreso algunos de esos nobles indígenas que habían sido llevados desde tiempo atrás sobre ello el doctor Miguel León Portilla escribió que en Sanlúcar de Barrameda que es esta provincia que estamos viendo aquí aquí se ve Cádiz este es el puerto en Sanlúcar de Barrameda algunos galeones se aprestaban a zarpar con rumbo a las llamadas indias occidentales una veintena de franciscanos encabezados por Antonio de Ciudad Rodrigo y algunos nobles nahuas llevados un año antes por Hernán Cortés y que ahora regresaban se embarcaban entonces provocando la curiosidad de los andalos bueno aquí algunos datos también importantes Antonio de Ciudad Rodrigo Antonio de Ciudad Rodrigo fue de los primeros franciscanos que llegan a la Nueva España algunos de ustedes saben cuántos franciscanos eran porque es muy simbólico el número los primeros franciscanos que llegan a México cuántos eran doce doce exacto que les decían los doce apóstoles bueno él es uno de los primeros doce que llegan en mil quinientos veintiuno Antonio de Ciudad Rodrigo y él se llama así porque era originario de Ciudad Rodrigo Salamanca España como decir de la Villa de Sagún era Antonio originario de Ciudad Rodrigo en Salamanca España él fue guardián del convento de México y él regresa a España en representación de esos religiosos que habían llegado con él para interceder con el rey Carlos primero sobre todo por la libertad de algunos indígenas que se encontraban como esclavos ahí estos datos me parecen también importantes porque estamos hablando de frayles humanistas de frayles con otra visión de frayles que de alguna manera pues defendían este maltrato que se daba a pues a muchos muchos indígenas entonces él pide que pues no se les trate como como esclavos ya ven que hay mucha tela de donde cortar en este tema como Bartolomé de las Casas también defendía que no eran animales sin alma que eran personas bueno pues Ciudad Rodrigo vuelve a España y en 1229 regresa a la Nueva España con 20 religiosos entre esos 20 religiosos con los que viene está Sagún y en ese viaje vienen esos nobles nahuas así que Sagún tuvo ya referencias previas contactos previos sobre lo que era la Nueva España sobre lo que era su gente bueno ahí hay una una pintura que nos habla de cuando llega Cristóbal Colón con los reyes lleva también pues a indígenas de las Antillas pues algo así debió haber sido cuando llegaron con estas personas para mostrarlas igual que mostraban guacamayas y frutas y cosas que no conocían bueno pues ahí vemos esa representación de cuando llegan los primeros doce franciscanos hay mucho de ello Sagún entonces llega en la segunda barcada franciscanos es así como se le llama ¿Dónde va a estar Sagún desarrollando su labor como evangelizador? Esto es importante porque son los lugares en los cuales Sagún va a tener contacto con los ancianos con los hueves va a entrevistar a muchos de ellos para saber todo lo que él desea de las costumbres las creencias el medio ambiente la geografía todo lo que hay aquí para de esta manera conociendo más del pensamiento indígena poder tener una evangelización exitosa ahora bien tuvo a su cargo desde Tlacuilos indígenas que hacían las pinturas para él hasta pues muchos otros jóvenes que lo van a apoyar pero con el paso del tiempo no todos estaban a favor de lo que hacía Sagún y hubo quejas ahorita vamos a ver un poco de ello estuvo en Xochimilco o Xochimilco Tlalmanalco ¿dónde está Tlalmanalco? ¿por dónde es eso? hacia los volcanes hacia Mecamica no sé si conocen esa parte en el Valle de Puebla y en el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Estos son algunos de los lugares también la Ciudad de México también estando en el convento de San Francisco continuó parte de su obra ahorita vamos a ver una imagen de ese de ese convento entonces él llega a evangelizar aprende mucho de la lengua náhuatl tiene gran facilidad para ello y concibe hacia Chalco Roxana exactamente sí Roxana hacia ese lugar ando según tiene esta facilidad de de aprender de estudiar la lengua y tiene sobre todo pues este pensamiento de que se necesita conocer a a esta eh cultura o estas sociedades para entender su pensamiento sabemos que pues todos evangelizadores pero no todos iguales hubo frailes que llamaron ódices acá estamos hablando de algo distinto bueno para 1536 se abre el colegio imperial de la santacruz de tlaltelolco aquí sagún 37 años la telolco tlalteli terraza montículo en los montículos de arena es como se traduce en lengua náhuatl tlaltelolco si bien es muy famoso muy importante por el colegio imperial de la santacruz es muy conocido por qué razón qué pasaba ahí qué actividad comercial pasaba ahí que era muy importante entre los 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 náhuatl los mexicas hasta hay una el mercado el mercado el mercado hay una maqueta preciosa en el museo nacional de antropología que si bien tiene muchos años es maravillosa porque expone cómo están los mercados muy semejante al que han visto hoy en día un acomodadito lo de barro de un lado el piscado seco las cartas secas de otro los textiles en otro espacio muy muy interesante entonces bueno pues Tlatelolco es un lugar al que llegan muchas personas de muchos lugares porque llegan al canguis a vender a intercambiar productos cerca de ahí Tlatelolco está bastante cerca de lo que hoy es el centro histórico de la ciudad de México donde está el templo mayor recordemos que esto era el lago de Texcoco y se comunicaban por una calzada pertonal bueno había muchas calzadas esta calzada por ejemplo que va hacia Tlatelolco luego va hacia el cerro del Piyac de Yacat Nariz como el cerro Narigudo esa calzada yo me imagino la mayoría no sé Ciudad de México y si no acá los esperamos esa calzada que va a dar a la Basílica de Guadalupe queda entre dos avenidas principales que son Misterios y Calzada de Guadalupe la que tiene y la que va y bueno se unen con la continuación de Paseo de la Reforma lo que hay de casas arriba bueno entre entre las dos calzadas entre Misterios y Guadalupe esa parte donde están las casas eso era la calzada eso lo lo excavó Maricruz País y esa calzada por ejemplo para darnos una idea medía entre 20 y 40 metros de ancho es una avenida enorme para ir y venir entonces se podía tener un acceso peatonal o por supuesto en una canoa así que aquí llegaban personas de muchos lados en lo que hoy en día es el centro histórico hay un lugar muy muy famoso donde se venden hay muchas tiendas de vestidos de novias de 15 años de antigüedades de muebles ¿hay quien sabe cómo se llama esa zona? La Lagunilla exactamente La Lagunilla se llama ahí así porque había una pequeña laguna en la cual llegaban las canoas con las mercancías pegado a esta parte de Patelón bueno es un lugar muy famoso muy conocido por muchas provincias ahí Bernardino está como maestro durante cuatro años el convento tenía pues diez años de haberse abierto más bien iniciado a construir miren esta es la iglesia de Santiago Platelulco Santiago el señor Santiago es una de las grandes devociones de Hernán Cortés lo que se llama la Plaza de las Esculturas el ex convento que en algún tiempo fue la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta que se descubrió la caja de agua que está aquí hacia abajo no es es una cosa preciosa fue una gran experiencia haber estado excavando ahí y bueno pues en este lugar es que se empezó a dar por primera vez una enseñanza superior pero únicamente a los niños indígenas de la nobleza a los hijos de los nobles y esto pensado también en que estos mismos niños al adquirir todo este bagaje cultural dentro de la fe cristiana porque también se les va a enseñar por supuesto de esta religión van a llevar a sus provincias esos conocimientos los van a transmitir pues a otros a otros niños bueno ya siendo ellos unos unos jóvenes más grandes por supuesto entonces el colegio imperial de la Santa Cruz de Santa Teruelco fue esa primera escuela de enseñanza superior para los niños indígenas hijos de los nobles y aquí pues se van a enseñar muchísimas cosas que tienen que ver pues justo con lo que Sagún estudió además de latín por los misales por supuesto gramática historia sagrada historia universal filosofía literatura clásica vamos bien hasta aquí bueno pues se habla de que esta primera generación del colegio tenía entre 60 y 80 estudiantes y que cada uno de los altepeme altepet es el nombre que se da en agua a los lugares los pueblos como capitales como si fuera cabeceradas municipales cada uno de estos pueblos indígenas quería enviar a un par de muchachos a que recibieran instrucción en tratamiento que fueran de preferencia los hijos de los gobernantes o de gente principal cada altepet tenía esa obligación para de esa manera esas enseñanzas enviarlas a diferentes lugares ahora aquí hay una retroalimentación porque todos esos muchachos que vienen de distintas provincias también están narrando pues su cosmovisión a ver hay algo aquí en el chat es la plaza de las tres culturas exactamente Roxana es esa famosa plaza también muy conocida porque ahí pues se dio la martanza de estudiantes en 1968 es ahí 1558 Zagún recibe un encargo importante permítame un segundito ¿dónde está? aquí está perdón que los perritos están haciendo la suya 1558 Zagún recibe esta orden de investigar lo que él va a definir como las cosas naturales humanas y divinas de los antiguos mexicanos entonces es por ello que se va a trasladar a Tepeapulco ¿en qué estado de la república está Tepeapulco? ¿alguno de ustedes lo conoce o lo ha oído nombrar? Estado de México ¿no? o Hidalgo Hidalgo muy pegadito al Estado de México pegadito pero es Hidalgo y ahí estamos viendo estos antiguos lavaderos miren Tepeapulco es un lugar que yo les recomiendo mucho que vayan hay bastantes cosas que ver está la pirámide de Chismingo de influencia de Tihuacana la laguna de Ticoconulco se puede hacer tours ahí muy muy bonitos para hablar de Sabún y para hablar de todo ello y bueno esa visita a los lavaderos pues es es muy famosa son de esos lavaderos famosos de México aquí está también una de las casas de Hernán Cortés que se le da a los franciscanos en lo que construyen el templo y el convento de Tepeapulco entonces bueno ellos habitan esta casa que pueden ver que tiene incluso aquí unas garitas de vigilancia aquí sus gárgolas y bueno hoy en día es un museo se han encontrado ahí túneles se tienen muchas cosas esto es al interior se han puesto varias cosas relacionadas con el pulque porque bueno Tepeapulco significa lugar o cerro rodeado de agua y puede referirse pues al mismo cerro de Chihuingo está en el sur este de lo que hoy en día es el estado de Hidalgo en una región geográfica que se conoce como la altiplanicie pulquera los llanos de Apan están hacia hacia el este entonces bueno pues aquí se tienen varias cosas que se están aún adaptando para tenerlo como museo hay muchas evidencias de plataformas prehispánicas y de como pues hubo reutilización de los antiguos templos prehispánicos para la construcción de este enorme convento además tiene un montón de grafiquis históricos maravillosos de hasta de la época del virreinato donde se ven como estos castillos o toritos bueno hay hay de todo y aquí en el claustro se hizo un espacio para dedicarlo como museo justamente a Bernardino de Sagún y en esta parte pues vemos en el piso lo que se llaman ventanas arqueológicas que nos permiten observar etapas anteriores de de la construcción permítame nada más aquí es que creo que hay un audio en el chat de José Luis que está en el que recibir el link pero sí lo mandé desde muy temprano no sé por qué no lo ha visto permítame reenviarlo que loco que está el link a ver déjame nada más atender si necesita algo voy a cerrar el audio un momento para escucharlo disculpen estaba tratando de escuchar aquel link de José Luis no sé si alguien logró oír algo en el chat pero yo no escucho que diga nada y la liga la mandé hace bastante creo que no la vio pero bueno si no hay apóyenme por fa ya vi que ya Rey le contestó muchísimas gracias bien sí ya está adelante José Luis bienvenido bueno entonces estamos en que en esta parte del convento se ubica el museo de Bernardino de Zahabón ahora bien Tepepulco es sumamente importante al grado que se le se le conoce como la cuna de la antropología en el nuevo mundo así especial es este este pueblo y es porque aquí es donde se desarrolló con mayor amplitud la investigación de Zahabón siguiendo una metodología esta metodología consistió en elaborar cuestionarios es decir la técnica es la entrevista la herramienta fue el cuestionario esas entrevistas al seguir un cuestionario están siguiendo un método él sabía exactamente qué preguntarles a los sabios ancianos y platicaba con ellos y los tlacuilos le ayudaba a interpretar y a dibujar lo que los sabios ancianos le estaban diciendo por ejemplo aquí estamos viendo el uso de la coa o bastón plantador entonces vamos a tener nosotros en el códice florentino los textos en náhuatl con las imágenes hechas por los tlacuilos y algunas notas también de traducción en español antiguo eso es lo que se conoce como códice florentino del códice florentino los puros textos son lo que componen estas obras de sagún que conocemos como historia general de las cosas del año de España sagún es considerado entonces un humanista académico un profesor y un estudiante porque él también está aprendiendo y un investigador un investigador documental y de campo un investigador documental porque está él mismo leyendo aprendiendo sobre diferentes escritos bueno códices que llegan a sus manos y de campo pues por estos estos cuestionarios que va a él estar aplicando entonces va siendo todo un corpus todo un índice de los temas que necesita saber o investigar de esta manera pues llegaron a sus manos muchos códices que los propios ancianos le mostraban y le explicaban para que él pudiera entender de qué le estaban hablando según se da cuenta de la importancia de estos manuscritos de de cómo son conocidas estas iconografías estos simbolismos por los tapilos para reproducirlas para entenderlas y él decide hacer lo mismo como una forma de justamente ilustrar su obra pero por las propias manos de los indígenas como por ejemplo pues aquí estamos viendo nuestros chiquihuites con las tortillas o tamales o los cajetes hay muchísimas cosas que vamos a ver relacionadas con tantos temas en las notas y en los dibujos de Sago la indumentaria los peinados en fin bueno Sago está dos años en Tepeopulco es un templo un templo un tiempo bastante considerable después de esos dos años regresa al colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y además compara lo que él trae con otros nahuas imagínense hay un cotejo de la información y se da cuenta que hay creencias que son comunes entre los nahuas que hay cosas particulares y todo eso va anotando de tal manera que pues no sólo recopila información sino que la contrasta después de ello va a acudir al convento de San Francisco en la Ciudad de México ¿Alguno de ustedes ubica dónde está este templo que nos pueda dar alguna referencia al centro histórico capitalino de dónde está es el que está al lado de la torre latino en madero frente al zambor de los azulejos bueno pues ahí también estuvo sagún así que vamos a tener escenarios muchos para hablar de sagún y momentos bueno bastantes por las referencias que da y porque también lo podemos hacer de forma comparativa consiguió cientos de pinturas y textos en los cuales nos va a hablar de muchos temas estos consejos a las familias que son los huevoetactolis de los abuelos pero también nos va a hablar de astronomía de fiestas de medicina de dioses de augurios de educación de costumbres animales oficios adivinación piedras preciosas orígenes étnicos ritos botánica etcétera etcétera son muchos muchos los temas que va a tratar este fraile en su obra por eso es que son 12 libros los que vamos a tener con bueno su obra va muy bien va muy adelantada tiene tlacuilos escribanos pero para algunos otros franciscanos lo que él hacía estaba fuera de los votos de pobreza y de humildad y lo acusan de que está gastando mucho dinero en papel en tinta y en esas personas a su cargo entonces entre los propios franciscanos va a tener peros digámoslo así para continuar con su proyecto ¿qué es lo que sucede? que sus escritos son sometidos pues a un juicio no no muy sensato fueron dispersados copiados por otros frailes por otros curiosos en fin tarda un año en recuperarlos algunos se pierden pasan muchas cosas con ellos y hay similitudes de otros frailes que bueno pues se cree que que copiaron simplemente a Sagún y en 1575 llega Rodrigo de Sequera que es un visitador es el comisario general de los franciscanos y él es quien logra juntarlos nuevamente para que el fraile pueda continuar su obra entonces es cuando Sagún hace en Tlatelolco el famoso Códice Florentino que ahí lo estamos viendo ahorita bueno al final me recuerdan para pasarles una liga donde van a tener a gran resolución todo el Códice Florentino lo puedan ustedes consultar hasta aquí vamos bien si todo bien todo bien gracias perfecto en que año fue esto que hace el código Florentino hasta 1575 ok gracias al contrario Sagún dedicó toda su vida a esta obra gracias este Samuel también por escribirnos que vamos bien y saben por qué se llama Códice Florentino porque se encuentra en la biblioteca en Florencia en Italia efectivamente fue un regalo al de Médicis que amaba la cultura si no me recuerdo mal así es de ahí viene de ahí viene esto efectivamente ahorita vamos a ver una imagen de esa biblioteca bueno aquí entonces con esos escritos que habían causado también pues tantas inquietudes porque además estaban los textos en náhuatl es que él empieza a dar como estas reseñas en castellano no es una traducción literal solo son reseñas o comentarios no siempre vamos a encontrar la traducción tal cual en náhuatl en español de lo que queramos y es sumamente descriptiva y sumamente hermosa por ejemplo ahí estamos viendo los oficiales de la pluma como trabajan el arte plumario todo lo que ellos van a realizar con las plumas de las aves bueno pues hubo quejas de otros franciscanos que llegaron a Europa acusándolo de que estaba gastando mucho dinero y encima de que esa obra era portadora de creencias hidrolátricas porque el fraile estaba anotando e ilustrando los diferentes dioses de los antiguos nahuas entonces querían acabar con ello y el fraile explicaba las ceremonias no a a a a a a a a a desvenerados por los antiguos nahuas así que no no le estaba yendo bien eran muchos años que encima de todo mil quinientos setenta y seis le da una fuerte enfermedad llamada cocolistli que ya sabemos que cocolistli pueden ser varias cosas lo que va a tener en común son esas ronchitas que puede ser el cocolistli que mató a miles de indígenas en México la viruela la viruela viruela rubiola sarampión posiblemente fue más de una en ese momento que no había defensas en los indígenas para ello una enfermedad traída por los españoles bueno sabón traía una genética distinta pero por eso le fue fácil este azote de la peste que mató a miles de indígenas en el altiplano central y en muchos otros lugares en realidad son millones y si sacáramos como la suma total duró hasta el año siguiente mil quinientos setenta y siete sabón se recupera de esto y continúa su trabajo se acuerdan en qué año nació bernardino de saúl mil cuatrocientos noventa y nueve entonces cuántos años tenía cuando le dio viruela setenta y siete años y toda la fuerza de seguir con sus escritos la logra terminar y le va a dar el nombre de historia general de las cosas de Nueva España la encuaderno en cuatro volúmenes y la deja en doce libros bueno como es en uno relativamente de los primeros libros donde aparecen los huevos de actolis y para que quienes no tengan mucho acercamiento según puedan ver un poquito de qué trata también esta obra ahorita les voy a hablar un poco sobre ello antes de eso me tira aquí a la onda la obra de Sagún es llevada por Fray Rodrigo Sequera a España en 1580 aquí el padre tiene 81 años ok y es entonces que va a formar parte de la dote que le da Felipe II a su hija para su matrimonio con Lorenzo el Magnífico y es así como el códice va a llegar a Florencia aquí vemos una imagen de Lorenzo el Magnífico que es el yerno de Felipe II fíjense nada más hasta dónde fue la obra del padre y se conserva pues en esta biblioteca de los muy angustiado tiene 86 años y escribe lo siguiente nunca nunca me ha escrito en qué pararon aquellos libros y no sé en cuyo poder estén ahora imagínense nada más o sea se llevaron esos escritos él no sabe dónde están a los 86 años todavía quería agregar cosas que ha investigado para enriquecer esta obra debió ser tremendo todo lo que le costó toda su vida dice nunca me han escrito no sé dónde están mis libros no sé en poder de quién estén ahora mis libros bueno puede que exista otro texto pero no se sabe dónde está se habla de que el virrey Martín Enríquez de Almanza mandó hacer una copia y que esta copia se conoce como la copia Enríquez ojalá que exista ojalá para esta y ojalá nos dé los datos bueno llegamos entonces aquí a lo que son esos 12 libros de la historia general de las cosas de la nueva España y aquí vamos a llegar a este punto de los huevos lactolis que vamos a leer según con toda esta educación que recibe desde la Universidad de Salamanca pues trae un bagaje muy medieval de ordenar jerárquicamente estos saberes entonces su investigación va a referirse primero a las cosas de las divinidades en segundo lugar a las cosas de los hombres y en tercer lugar a las cosas de la naturaleza como las plantas y los animales entonces dioses hombres plantas y animales así es como va a ir hablando de las diferentes cuestiones el primer libro entonces va a referirse a las deidades y se titula libro uno en que se trata de los dioses que adoraban los naturales de esta tierra que es la nueva España miren aquí voy a ampliar un poco para que puedan verlo más de cerca por ejemplo aquí dice en el el capítulo doceno trata de la diosa de las cosas carnales la que llaman Tlazolteot es otra Venus bueno como en este afán de darse a entender compara a a Tlazolteot con Venus a Provita como para entender hacia qué se refiere pero como ya lo había mencionado pues son solamente como reseñas de lo que va a referir aquí en la lengua náhuatl por ejemplo en el caso de Xutecutri que es el dios del fuego pues él lo relaciona con Vulcano con esta deidad romana entonces dice Xutecutri es otro Vulcano el capítulo trece trata de los dioses que son menores en dignidad que los arribadichos y el primero de estos es que llaman Xutecutri es otro Vulcano como verán su obra tiene un gran esfuerzo no solamente por recapitular lo que él aprende de los ancianos sino por explicarlo a otros europeos y que puedan entenderlo de la mejor manera ahí está Xutecutri o huevo efeo de los del fuego comparado con Vulcano para los romanos o Hefesto para los griegos el segundo libro trata del calendario las fiestas las ceremonias los sacrificios y solemnidades que estos naturales de esta en España hacían ahorrar de sus dioses en muchos casos pongo esta locución latina que es sí porque así está escrito yo no le puse ceremonias en vez de ceremonias así está escrito entonces por ejemplo aquí este libro es segundo aquí abajo nos marca Atkawalo que es el primer mes del año y que es un mes dedicado a Tlalo y nos habla de todo lo que pasaba por ejemplo aquí dice en este mes mataban muchos niños sacrificabanlos en muchos lugares en las cumbres de los montes sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua para que les diese agua o lluvia a los niños que mataban componíanlos con ricos atavíos para llevarlos a matar y llevábanlos en unas literas sobre los hombres etcétera etcétera el tercer libro habla de cómo surgen los dioses el principio que tuvieron los dioses del principio del principio de los dioses no hay clara ni verdadera relación ni aún se sabe nada más lo más lo que se dice que hay un lugar que se dice que bueno hay en algún tiempo se juntaron y bueno es como va a entenderlo y aquí tenemos por ejemplo a Quetzalcóatl dicen que el dicho Quetzalcóatl hacía timitencia punzando sus piernas y sacándola la sangre con que manchaba y ensangrentaba las puntas de maguey y se lavaba a la medianoche en una fuente que se llama Xipacoya de esta costumbre y orden tomaron los sacerdotes y ministros de los y los mexicanos como el dicho Quetzalcóatl bueno pues hacer este autosacrín y acá se llegó al huevo y tlactoli pero me pareció importante irles dando como todos estos elementos de lo que es la obra de Sabón ya los huevo y tlactolis nos vamos a leernos el libro cuarto habla de la astrología astrología judiciaria o el arte de adivinar que estos mexicanos usaban para saber qué días serán bien afortunados cuáles serán mal afortunados qué condiciones tendrían las personas que nacían en cierto día de acuerdo con los caracteres o signos que aquí se ponen y parece cosa de nigromancia que no de astrología nigromantes ¿no? los adivinadores los hechiceros así de largo son sus títulos tal cual estos son los títulos de la obra de Sabón y aquí tenemos un venado un masat venado que ejemplifica este libro donde en un fragmento dice Sabón que decían que cualquiera que nacía en este signo se masat era temeroso y de poco ánimo y pusilánime que cuando oía tronidos y relámpagos o rayos no los podía sufrir sin gran miedo y se espantaba y alguna vez le acontecía que moría el rayo aunque no lloviese ni fuese nublado o cuando se bañaba se ahogaba bueno muy relacionado ahí con tal aquí estamos el libro 5 habla de los agüeros y los pronósticos bueno lo pone pronósticos estos naturales tomaban de algunas aves animales y sabandijas para adivinar cosas futuras algunos de ustedes conoce alguna creencia aún vigente de cuando ves un animal o se atraviesa un animal signifique algo si aquí en la comunidad de Cobá pues aquí toda la gente ya sabe que cuando hay pájaros que cuando cantan de noche debajo de una choza pues ya está pronosticando algo malo que puede suceder si ok gracias yo vivo a él Israel levantaste mano pues cuando es tú bueno a mí me tocó en la sierra norte de Puebla donde estuve donde estuve elaborando que iba caminando hacia la escuela y de repente apareció un animalito con pelaje rojo no puedo identificar que sea pero un señor venía atrás de este etnia Totonaca y se me queda viendo y me pregunta si atravesó el animal le digo no solo llegó a medio camino y se regresó como que no me creyó me dice no se me hace que si se cruzó completo entonces es de mala suerte mejor se dio la vuelta y se regresó y ya no siguió su camino porque había cruzado el animal wow si es que esto sigue vigente verdaderamente sigue muy presente hay muchas cosas y les agradezco que hayan compartido esto hay muchas cosas que ahorita lo van a ver en los huevos con la familia con los consejos que siguen en nuestro presente y que va a ver muchos ejemplos gracias por lo que lo que compartieron y voy a darle zoom para que puedan ir leyendo conmigo más fácilmente un animalito rojo bueno pues este es medio naranja en los tiempos pasados antes que viniesen los españoles de esta tierra los naturales de ella tenían muchos agüeros por donde adivinaban las cosas futuras por ejemplo decía yo Ibael de un ave hay un dicho muy mexicano que dice que cuando el tecolote canta ¿qué pasa? el indio muere el indio muere exactamente pero que además si canta un tecolote en la noche y el jefe de la familia o un hombre de la familia se agarra la oreja en el mismo momento que canta el tecolote ya lo descubrieron que está siendo y el bueno hay una de cosas relacionadas con con esto a ver en el chat tenemos no sé Beacar quien es Beacar dice también en Colima la abuela me enseñó que si cantaba cierto pájaro fuera de tu casa era porque venía por alguien pero debías rezarle y nadie moriría si esto de las aves está como que muy generalizado en muchos lugares de del país ¿verdad? con estas mariposas grandes como negras ¿no? hay quien tiene también esa creencia de que anuncian la muerte ¿alguien más nos quiere compartir otra cosa? muestra adelante esto es como esa toma de la película ¿no? de Tizoc donde habla de eso ¿no? de esa escena de cuando el tecolote canta el indio muere es algo basado en la cultura ¿no? que es algo real de la historia de México ¿no? por lo visto sí totalmente y esto pues nos hace también revalorar la importancia de la obra de Saúl porque hay cosas que tienen caray hace 500 años ¿no? porque suena cómico ¿no? pero es algo real que sí existe y que se lleva a cabo ¿no? efectivamente es parte de las creencias y del folclor del pueblo mexicano actual pero con un antecedente muy grande bueno vamos al libro sexto que ya llegamos a donde aparecen estos consejos de los abuelos el libro el libro sexto se llama así de la retórica y filosofía moral y teología de la gente mexicana donde hay cosas muy curiosas tocantes a los primores de su lengua y cosas muy delicadas tocantes a las virtudes morales ¿qué tal? bueno ahí tenemos uno de estos ejemplos donde dice que aquellos que mueran en el ejercicio de la guerra irán a la casa del sol con los varones famosos y valientes que ya están que allá están que murieron así la mujer que muere en el parto también es una guerrera que se va a ir con el sol pero vamos a entrar más en materia en este capítulo que no te permitió cambiar el nombre a Beatriz Cardoso con el teléfono no te preocupes si no yo ahorita te lo cambio yo sé que luego no se puede pero mira ya una vez que estás dentro cuando tú te pones en participantes y pones tu cursor sobre la camarista y el micrófono te da la opción con los tres puntitos que dice rename ahorita lo voy a hacer yo para más fácil le voy a poner aquí Beatriz no me deja ¿qué crees que no me deja? bueno no pasa nada lo quise hacer aquí por ti lo hice con otros compañeros pero no no me deja bueno no pasa nada ya sé que eres Beatriz Cardoso precisamente no me pone la lista pasaré a tablet no pasa nada se queda registrado el correo con el que entra esto es solo para dirigirme a ustedes de manera más más personal ¿no? aquí vemos la ilustración de este texto quienes mueren en la guerra en la casa del sol con los varones famosos y valientes que murieron también en la guerra y que están allá Francisco Puck escribe aquí en la zona maya el pájaro que anuncia la muerte es el show y ¿cómo es ese esa ave Francisco ¿de qué color es? buenas noches maestra pues la verdad este yo no lo he visto maestra pero este es este he escuchado sus cantos no lo no lo no lo puedo ver porque no sé si es porque no he tenido la fortuna de verlo pero pues no no lo he percibido son unos pájaros que pues cuando pasan así encima de tu casa y cantan tres veces es porque casi casi seguro que que alguien se muere sí es muy generalizada esta creencia verdaderamente gracias y gracias Beatriz no era necesario salir y volver a entrar pero ya vi que ya ya cambié este nombre y todo muchas gracias no no pasa nada vamos a la siguiente bueno en el libro sexto están contenidos los huehuetlactoli las palabras tlactoa hablar huehuet los viejos las palabras dichos o consejos de los ancianos eso es un huehuetlactoli una especie de sermón con un orden con un momento específico que se da a los diferentes miembros de la familia entonces a través de los huehuetlactoli de esa podemos saber el papel de los diferentes miembros de la familia es decir tener una aproximación a los roles de las familias y aquí voy directamente a lo que son los huehuetlactolis aquí ya vamos a leer lo de la obra del sabún y antes de continuar y de entrar en materia con ello y de irnos a un receso les pregunto sobre el fraile sabún sobre su obra sobre lo que llevamos ahorita revisado hay alguna pregunta algún comentario que tengan todo va claro todo sin problema bueno yo había escuchado que Bernadino de sabún era un hombre muy bien parecido y que justamente le enviaron vamos que no tuviera mucho contacto con las mujeres porque tenían miedo que pues simplemente le quitaran la vocación esto es cierto esto es cierto José Luis lo vimos al inicio de la charla de hecho yo les pedí que me dieran unos minutos porque veía que tenía algo en el chat y era esto que pedían la liga pero te juro que la liga estaba ahí desde antes en las 11 de la mañana y este y bueno lo podrás revisar también si quieres en la grabación pero si es cierto Fray Jerónimo de Mendieta dice que lo escondían de las salamantinas que no lo dejaban como que salir del convento porque era un varón de muy buena presencia entonces pues para no alejarlo como de su camino religioso porque pues llamaba la atención entre entre las mujeres es que no lo dejaban salir así que efectivamente esto que nos dices es es cierto muchas gracias no al contrario bueno ah Shoksh es un búho fíjense entonces es algo igualitito entre los mayas ¿no? que entre los nahuas y Arnulfo escribe mi suegra es de Yucatán el agua es como una lechuza una lechuza blanca sí es una lechuza un búho efectivamente Virginia dice todo muy interesante muchas gracias Virginia Marlon Mercanti ¿cuánto? y de qué amor ya se hago si vamos a llegar a ese punto agártame tantito porque vamos a cerrar con ello para no adelantarme con esas diapositivas pero vamos a llegar con ello yo sé que ya te debo dos porque primero fue la de la boda y ahora la de la muerte salud pero están aquí te lo prometo está en la presentación y Maribel Hugo dice Shoksh Hugo Arnulfo Rodríguez Abe Shoksh sí vamos bien hasta ahí bueno les parece sí nos vamos unos minutos a descanso y regresamos no ok ok claro que sí muy bien entonces voy a detener un momento la grabación ay espérenme dónde está muy bien regresamos a esta segunda parte ahorita me voy a la presentación porque hay varias inquietudes aquí de las aves Beatriz comenta también escuchar que caen piedras cerca de ti las avientan los aluches o cuando golpean los árboles es agüero o ese es otro tema así si es agüero porque acá en la península se le tiene mucho miedo escuchar eso piedras o árboles golpeados pues se están diciendo que des vuelta que te vayas de ahí pues puede darte mal viento y darte esa fiebre que mata de hecho tampoco les gusta los aluches cuando hace ruidos o crecer en casa cuando está oscuro nada de noche se manifiesta a su manera puedes enfermar tengo ya 20 años en Quintana Roo y adoro las historias creencias y leyendas de aquí las respeto claro Beatriz sí eso es agüero el papá de uno de mis mejores amigos siempre decía ¿quieres ver estos dos? sal de noche miren en el libro quinto esto que dicen de la noche el primer capítulo por ejemplo dice del agüero que tomaba cuando alguno oía de noche aullar alguna bestia o llorar y lo que decían en estos casos ¿no? para que vean como sí hacen referencia de la noche el capítulo 3 del agüero que tomaban cuando oían de noche algunos golpes como de quien está cortando madera por la mayor parte este sonido se oía al primer sueño de la noche cuando todos duermen profundamente y ningún ruido de gente suena oían este sonido los que de noche iban a ofrecer cañas y tramos de pino los cuales eran ministros del templo que se llama Tamakashkir estos tenían por costumbre de hacer este ejercicio o penitencia de noche que es lo profundo de la noche bueno nos va hablando es algo largo pero para mencionarles que sí está muy de manifiesto el hacer alguna actividad en la noche son muchos muchos los agüeros a ver déjenme ir a los otros comentarios del chat yo viva él dice hay una más del mal agüero el tlacuache en maya se dice tiene como una bolsa algo parecido al canguro si es un marsupial dentro lleva sus crías y si está en un terreno y se escucha que esté hurgando no sé si así se diga en maya se dice seguro que alguien va a fallecer se dice toda esta escena en maya perdón si lo pronuncié mal pero las arigüeyas sí también aparecen en algunos de los textos de sagún los fantasmas que aparecen de noche del agüero que tomaban cuando de noche veían estantiguas o sea fantasmas si algún medroso o pusilánime veía estantiguas luego se cortaba se le quitaban las fuerzas se le secaba la boca y no podía hablar poco a poco se apartaba del estantiguo para esconderse donde no la viese y cuando iba por el camino pensaba que iba tras la estantigua tras él la estantigua para tomarla y en llegado a casa abría de presto la puerta y entraba de presto y cerraba la puerta de su casa y pasaba gatas por encima de los que estaban durmiendo todo espantado y espavorido bueno también dice yo aviva él los dijo ah te pueden dar más información gama sabe mucho platica mucho de los tamaxi gamaliel ah pues que nos platique gamaliel algo más de estos sabores para seguirnos con los huevos y maribel luego dice cuando los perros dicen que la muerte está cerca que le aúllan a la muerte sí vamos a hablar un poco del perro pero no con los abueros sino con otras cosas miren les voy a a leer un par de ellos para cerrar un poco este punto que llamó tanto la atención por ejemplo hay un agüero que se llama el tamal mal cocido otra abusión tenían cuando se pesan los tamales en la olla algunos que pongan a la olla como la carne cuando se cuece y se pega a la olla decían el que comía aquel tamal pegado si era hombre nunca bien tiraría en la guerra las flechas y su mujer nunca pariría bien y si era mujer quien se comía el tamal pegado que nunca bien pariría que se le pegaría el niño dentro así que no hay que comer tamales que se hayan pegado a la olla de la tortilla que se dobla en el comal tenían otra abusión decían que cuando se doblaba la tortilla echándola en el comal para cocerse era señal que alguno venía a aquella casa o que el marido de aquella mujer que cocía el pan si era ido fuera venía ya y ya había coceado la tortilla porque se dobló bueno pues ahí tienen algunas no sé si quieran comentar algo más de estos abueros sino para ya entrar en materia con con lo de los huevos y tactolis Israel dice en Puebla dicen que cuando un pájaro San Gabriel se para fuera de la casa anuncian la visita de alguien también si hay varios que anuncian la visita de alguien con las tortillas como el que les leía también cuando una chica está echando las tortillas al comal y esta luego luego se infla que le dicen a esa chica que pronto se va a casar que pronto se va a casar si hay todavía mucho de esto bueno vuelvo a compartir mi pantalla acá estamos Gamaliel cuenta la leyenda maya que si ves una araña y le pagas bueno me imagino que le pegas y le pegas y se caen sus crías ajá y le pegas y se caen sus crías es porque un familiar pronto va a fallecer eso es el tamashi un mal augurio ok no hay que matar a las arañas no sé si hay alguno aquí con las arañas a ver déjeme checarlo rapidísimo de los ratones de las gallinas de los pollos de las uñas de las cañas verdes pero no veo de las arañas de los maíces no fíjate que no tengo ninguno de las arañas pero gracias por compartirnos esta bueno vamos a ver que los viejos son quienes tienen todos estos saberes no solo de los abueros de todo en general la mujer ayer hablábamos mucho por la doctora maquil no la la esencia de la mujer en la cocina en muchas cosas esa madre no es el corazón de la casa el rescoldo del hogar la que vigila la que amonesta y da consejos dice sabón es luz ea espejo ejemplo de echado yo les hablaba de los echados de mi abuela si gamaliel eso es con los mayas si pero es que ya ves que hablábamos digo me salí tantito para leerte en el chat ya ves que hablábamos de que si hay paralelismos samuel dice samuel canché aquí hay un mito que si estás embarazada y comes la panza de la vaca el bebé nacerá más de nueve meses ok hay huevoetlactolis también a las mujeres embarazadas que hablan de que no hacer o que es bueno hacer a través de los huevoetlactolis que recupera sabón podemos tener un acercamiento a la forma en la que se veía a cada miembro de la familia esos huevoetlactolis que los abuelos dicen se transmiten de generación en generación de manera oral se aprenden los escucha el abuelo la abuela los va a repetir una y otra vez los miembros de las familias van a participar en ello la familia va a ser convocada y va a estar presente ante diferentes momentos de la vida ante diferentes decisiones y son entonces como las palabras que a ellos les dijeron al llegar a la pubertad al decidir casarse en fin las que ahora ellos le van a decir a sus hijos o a los miembros más jóvenes de la familia siempre siempre en el recuerdo de que las actitudes que cualquier miembro de la familia tome van a reflejar la familia de la que viene de tal suerte que puedes honrar a tus antepasados familiares o los puedes dejar en vergüenza es muy importante porque es una forma de preservar la imagen de la familia la moral de la familia y vamos a encontrar aquí paralelismo vamos a ver ahorita incluso un video para que lo escuchen es muy cortito que lo escuchen en agua que lo escuchen en español voy aquí a dejar de compartir para tomar la liga y verlo rápidamente espérenme a ver a ver ya la tengo un segundito es que tengo que cerrarla además el náhuatl es hermoso nosotros los vamos a ir leyendo pero este quiero quiero que que lo escuchen y que lo escuchen en esa lengua original déjenme tenerlo listo para verlo sin comerciales ni nada cierro mi audio y cámara para que lo podamos escuchar no no La Iglesia de Jesucristo 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 Tu cabecita La Iglesia de Jesucristo 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 Les voy a leer este que es hasta simpático La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Es como en la Iglesia de Jesucristo 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 En ese momento en ese momento La Iglesia de Jesucristo 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 Antes que comience La Iglesia de Jesucristo Ni arrebates Si quieres comentarnos, si quieres comentarnos algo más, por favor. Esos son básicos, esos son básicos, esos son básicos, esos son básicos y no cambian nunca. Los son básicos, esos son básicos, esos son básicos y no cambian nunca. Esos básicos, esos son básicos y no cambian nunca. Esos básicos, esos son básicos y no cambian nunca. Y que son básicos, esos básicos y no cambian nunca. ¿Qué va a suceder, esos básicos y no cambian nunca. Los básicos y no cambian nunca. Por eso es básicos y no cambian nunca. Sí, 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 claro. Y como pluma. Y como pluma. Y no cambian nunca. Tengo algo en el chat. Ahí voy. Danilo, ¿puede ser que Sagún podría haber sido influenciado por su condición de monje al momento de transcribir los huevos católicos porque parecen parecidos a sermones religiosos? Es muy bueno lo que comentas, Danilo. Sí, por supuesto, es un padre, pero hay cosas que podemos separar muy fácilmente porque, por ejemplo, no sería un fraile quien escribiera algo así como eres preciosa como un chachihuit. Esto no es muy prehispánico. El orar muchas veces, sí, posiblemente, bueno, no posiblemente, si hay textos de Sagún como tratando de orientar hacia un verdadero dios y sabemos que las culturas prehispánicas tienen muchos dioses. Entonces, bueno, acuérdense que es transcribido tal como sería, entonces él te oirá, él, dios, no, los dioses, los dioses te escucharán. Sí hay cosas que debemos ahí como que ir desmenuzando para entender qué partes son hispánicas totalmente o son de esa cosmovisión agua más bien y cuáles otras. Pues sí, por supuesto, hay influencia de la formación de Sagún como religiosos. Muy buen comentario, muchas gracias. Tengo algo más acá en el chat. ¿Qué significa chachihuit, Samuel? Chachihuit es la cuenta de Jade, esa cuenta circular de Jade, es lo más preciado que hay, es el símbolo del corazón. Hay esculturas de piedra entre los nahuas que se hace uno que da y se pone ahí un chachihuit. Va a representar el corazón. En los mitos también del camino al mixtlano, al lugar de los muertos, se pone un corazón también para darlo al jaguar que está en uno de esos espacios que hay que atravesar. Y luego, Ravis, piensa lo mismo, muchos están influenciados desde la perspectiva de la religión traída por los frailes, ¿sí? Gracias, dice Samuel, gracias a ti. ¿Se dan cuenta que refuerza todo esto que venimos viendo? O sea, no te deshonres a ti misma, ni avergüences a nuestros antepasados. Hace un momento decían, porque he anotado cuatro cosas de las muchas que han comentado, pero que me parecen así como muy importantes. Respeto, paz, amor propio, autoconocimiento. Y esas son de lo que ustedes han comentado y va ligado a ello. Bueno, no sé si quieran mencionar algo más de este, sino para irnos a la otra parte, porque hice un corte de otro capítulo en el mismo libro, Palabras a la Niña. Me voy para allá. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo. Gracias. Echa de presto de ti la ropa. Lávate la cara. Lávate las manos. Lávate la boca. Toma de presto la escoba para barrer. Barre con diligencia. No te estés perezosa en la cama. Levántate a lavar las bocas de los dioses y a ofrecerlos en cienso. Hecho esto, comienza luego a hacer lo que es de tu oficio, o a hacer cacao, o a muler el maíz, o a hilar, o a tejer. Muchas gracias. Barrer es muy importante en la cosmovisión de los antiguos nahuas. Es levántate, barrer, sacar todo. Todo, todo. Incluso hay esta tradición de barrer como desde lo más lejano de la casa, lo más lejano de la puerta, para ir sacando todo. Y es una limpieza más allá de pulcritud. Es una limpieza hasta de energía. Y después de eso, atender a los dioses, como dar gracias, ¿no? Lavar las bocas de los dioses, ponerles copal, porque el incienso es europeo, pero es la forma del fraile de traducir copali. Y después de eso, de que ya te levantaste, ya barriste, y ya agradeciste a los dioses, hacer lo que es propio para cada persona. Mira que deprendas muy bien en cómo se hace la comida y bebida para que sea bien hecha. Que por esta vía serás honrada y amada y enriquecida, dondequiera que Dios te diera la dicha de tu casamiento. Y si por ventura veniera esa necesidad de pobreza, mira, te prende muy bien y con gran afertencia el oficio de las mujeres que es hilar y tejer. Abre bien los ojos. Ver cómo hacen delicada manera de tejer y de labrar. Y de hacer las pinturas en las telas. Y cómo ponen los colores. Te prende bien cómo se hurde la tela. Cómo se ponen las cañas entre la una tela y la otra para que pase por en medio la lanzadera. Mira que no dejes de saber esto por negligencia o pereza. También porque aún vivimos los que te engendramos. En nuestra presencia y antes que muramos, conviénete mucho, hija mía muy amada, mi paloma, mi primogénita, que entiendas en estas cosas dichas y las sepas muy bien para que después de nuestra muerte puedas vivir honrada y entre personas honradas. Porque andar a coger hierbas o a vender leña o a vender ají verde o sal o salitre en los cantones de las calles, esto en ninguna manera te conviene porque eres generosa y desciendes de gente novia. ¿Cómo ven? Este huevo de Tlactoli a las niñas. ¿Cómo ven? ¿Cuál es entonces la actividad que la niña debe aprender? Porque de esa manera va a tener una vida honrada. Porque andar cogiendo hierbas o quelites para venderlos, vender chile verde o sal, no es algo digno. ¿Cuál es entonces lo que debe aprender una niña? ¿Tejer? ¿Tejer? Tejer. La labor de la mujer indígena es vestir a su pueblo. Tejer. Tejer siempre se ha considerado como algo que demuestra destreza y como algo que es necesario porque es vestir al pueblo. Hoy en día, por supuesto, hay muchos tejedores, no nada más es como la labor de la mujer. Pero en época prehispánica, por ejemplo, es, bueno, hay referencias hasta de enterrar el cordón umbilical de la niña amarrando los palos de tejer y abajo del comal. De ese centro de, de la casa que nos hablaba ayer la doctora Maju. A ver, voy al chat y ahorita voy contigo, Virginia. Argelia, garnita, a tejer, a lina, a limo, va así. Tejer, hilar y tejer. O sea, saber hacer tus ropas. Y esto es bien, bien importante porque va ligado también con otra cosa que se le dice a la niña, que es cómo vestir. Y cómo vestir va ligado a, tú sabes, hacer tu ropa. Tienes que saber hacer tu ropa la de tu familia. Adelante, Virginia. Sí, y además de lo que dice de hilar y tejer, también dice de lo de la, de lo de la cocina, ¿no? De cocinar, porque será amada, respetada y honra, algo así dice, ¿no? En la, en la, en la anterior. Y, y como todo esto, eso, ahí que dice honrada, amada y enriquecida, donde quiera que Dios te diera la dicha de tu casamiento. Exacto. Y, y, por ejemplo, son como, no sé si llamarlas así, pero hoy siento que son como virtudes en una mujer, ¿no? Porque yo he escuchado, por ejemplo, mi mamá decía, es que es, es, es muy curiosa, es, es, una mujer es adornada porque sepa tejer, porque sepa bailar, porque sepa cocinar. Es, es, es algo que siempre se va a distinguir, aunque las otras sepan, o sea, ser mujeres por el hecho de ser mujer, pero quien sepa además hacer esto y bien hecho, como en el caso de la cocina, como en el caso del tejido, es además alguien que va a ser reconocida dentro de las mismas mujeres. Y, bueno, también esto de, 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 de todo este conjunto de lo que debe ser, o en su momento, su circunstancia, como decía, este, creo que es Roxana, en las circunstancias en las que les toca, que bueno, a vivir a, a estas niñas. Y, bueno, lo que hoy, al final, sigue siendo útil, es saber cocinar. Y eso aplica para hombres y para mujeres, porque te vas a quitar de muchos problemas si los sabes hacer. Por supuesto. Gracias, Virginia. Adelante, Marlon. Sí, yo pienso que este huevotratoli habla un poco de, también lo que se le enseña a una, a una mujer de una clase como noble, ¿no? Porque de alguna manera, lo que eran los tejidos muy finos, era algo como más exclusivo de la nobleza, ¿no? Entonces, le dice como, fíjate bien en cómo tejer, en cómo se ponen los tintes a las telas, para que no tengas que hacer, si te pasa de que caigas en pobreza, de que tengas que hacer oficios de personas de una casta, de una clase más baja, ¿no? Y creo que lo, lo que mencionas, Marlon, es súper importante, porque efectivamente es una niña de la nobleza, pero no por eso es una niña inútil, que no se puede hacer nada. Porque no saben, sus padres y sus abuelos, si va a tener esa riqueza toda su vida. Entonces, si en algún momento no la tiene, por la razón que sea, ella sabe labrar las telas, que es como, como lo traducen muchos frailes. Sí, qué bueno que reiteras esa parte, muchas gracias. Vamos acá a otro más, me voy un poquito más rápido para llegar a otros puntos. Y si por ventura ya fueres diestra en tu oficio, como el soldado en el ejército de la guerra, entonces, donde estuvieras, acordarse de nosotros y nos bendecirán y honrarán por tu causa. Y si por ventura no hicieras nada bien de lo que has de hacer, maltratarte, apalearte, Ana. Mira que no te des a deleite, carnal. Mira que no te arrojes sobre el estiércol y la hediondez de la lujuria. Y si has de venir a esto, más valdría que te murieses luego. Mira que no escojas entre los hombres al que mejor te parece, como hacen los que van a comprar las mantas al que han que su mercado. Recibe al que te demanda. No hagas como cuando se crían las mazorcas verdes, que son jilotes o elotes, que se buscan las mejores y más sabrosas. Mira que no desees a un hombre por ser el mejor dispuesto. Mira que no te enamores de él apasionadamente. ¿Qué tal? No sé si alguien quiere comentar algo de este punto. Si no, para irnos a los siguientes. Mucho silencio. Bueno, me voy al otro. Porque esas fueron las palabras del padre. Me voy a las de la madre para llegar a las de los suegros también. Ahora vamos con la mamá a la hija. Mira que tus vestidos sean honestos. ¿Cómo conviene? Mira que no te atavíes con cosas curiosas y muy labradas, porque esto significa fantasaría y poco seso y locura. Tampoco es menester que tus atavíos sean muy viles o sucios o rotos, como son los de la gente baja. Porque estos atavíos son señal de gente vil y de quien se hace burla. Tus vestidos sean honestos y limpios, de manera que ni parezcas fantástica ni vil. Me hace pensar en frases modernas como, así no vas a ningún lado. Llegan a decir los padres o los abuelos. Entonces ya vemos la importancia de saber también hacer la ropa. Es como el recato, ¿no? También un poco. Sí, totalmente es el recato. Voy con otro. Y cuando hablares, no te apresurarás en el hablar, no con desasosiego, sino poco a poco y asosegadamente. Cuando hablares, no alzarás la voz ni hablarás muy bajo, sino con mediano sonido. No adelgazarás mucho tu voz cuando hablares o cuando saludares. Ni hablarás por las narices, sino que tu palabra sea honesta y de buen sonido y la voz mediana. Es muy ligado al comportamiento todo lo que hemos visto. Bueno, me voy al papel de los suegros y a esta imagen de la boda que les debo y que ayer preguntaba mucho más por ella. Esta imagen es del Codice Mendoza, no del Florentino, pero es una imagen muy especial porque nos habla de cuando se casa una pareja. De cómo la madrina carga a la chica y la lleva hasta la casa del novio, como cuando un palo volador para la danza de los voladores se corta esa suelania y no puede tocar el piso, no se arrastra, se carga hasta el lugar donde se va a volver a plantar. Ayer hablaba de eso la doctora Matil, la mujer que pasa a ser parte de la familia del varón. Entonces se lleva a la mujer a la casa del varón y ahí sobre un petate o estera se va a dar el amarre de las telas de su ruipil con la filma. Es lo que estamos viendo aquí. También vemos aquí el guajolote, las tortillas, el pulque. Aquí se ve la efervescencia. Y bueno, aquí pusieron este viejo, vieja, viejo, vieja. Son los suegros, los papás de él y los papás de ella. Los papás de él son quienes inician esa ceremonia. La madrina empieza aquí con la llegada, ¿no? Que la madrina lleva a la niña a la casa del novio. Y dice, según que habiendo llegado la novia a la casa del novio, luego ponían a los dos juntos en el hogar. La mujer a la mano izquierda del varón, el varón a la mano derecha de la mujer. La suegra de la novia luego salía para dar dones a su nuera, para dar regalos. ¿Qué es lo que le va a dar la suegra? Un huipil y un enredo. Fue hecho ese enredo. El huipil y el enredo, todo muy labrado. Es decir, le va a dar un ajuar bellísimo. Es esa recepción, ¿no? La va a vestir con un huipil y con un enredo muy labrado. Es su traje. Y la suegra del novio, luego también le daba dones a su yerno. Cubríanle una manta anudada sobre el hombro. Es que, bueno, les digo, hay cosas que hasta el cual están, ¿no? Y poníanle un maxli junto a sus pies. El maxla es este ceñidor o braguero que también, pues, va decorado. Entonces, la familia del novio, o sea, la suegra va a vestir a la novia y la suegra del hombre también le va a dar estos regalos. Vemos que están sentados en unos palis y ahí viene el nombre de equipal o estas sillas tejidas, ¿no? Y va a haber ahí varias mujeres que son las casamenteras. Las casamenteras ataban la manta del novio con el huipil de la novia. Y la suegra de la novia iba y lavaba la boca a su nuera y ponía tamales en un plato de madera junto a ella y también un plato de mole. O sea, el guajolote, el mole y las tortillas sigue siendo la comida de las bodas, ¿eh? Luego daba de comer a la novia cuatro brindados, después otros cuatro al novio. Luego a ambos juntos los metían en una cámara. Las casamenteras los echaban en la cama y cerraban las puertas y dejabanlos ambos solos. En este tiempo comían y bebían dentro de la casa los parientes de la novia con los parientes del novio. Y allí se trataban todos como cuñados y afines y como tales se hablaban y se conocían. Nos parece muy familiar. De alguna manera. Resumiendo un poco, bueno, antes de ello, Marlon en particular, porque tú habías preguntado por esta imagen del Códice Mendoza. No sé si hay algo más que quieras saber o comentar. Igual los demás, no sé si queda ahí alguna inquietud. Entonces, por lo que entiendo, la llevaban a la novia a la casa del novio. Ahí las suegras los vestían, ¿no? La suegra del novio y la suegra de la novia les daban su ropa de novios. Las casamenteras les amarraban las ropas. Luego llegaban los sermones, las palabras de los suegros. Y después, en lo que todos convivían, a los novios los metían en un cuarto para que hicieran sus cositas, ¿no? Cuatro días de fiesta. Cuatro días. Ah, ¿y quién oficiaba la boda? ¿Era un sacerdote o...? Las casamenteras y los suegros. Es algo familiar. Es como poner el lazo a los novios. Ya es unión. Ya se amarraron el huipil y la pila. Ok. Entonces, no había como un sacerdote que tenía que reconocer que ya se habían casado, sino... Son las propias familias. Son las propias familias. El sacerdote, por llamarlo sacerdote, viene antes. Es el que les autoriza que se puedan casar con base en el día en que nacieron. Y decide si es factible la unión o no. Entonces, ya como ya ha dado ese permiso, ya viene todo lo demás. Y otra pregunta. ¿De alguna manera tenían que robar la virginidad de la novia? No sé si como tal sea o no, porque sí se habla de que tenían que sacar como ese petate cuatro días después. Pero no está como explícito así, tal cual, esto de la almohadilla de honor, como dicen algunas personas. Bueno, vamos resumiendo y nos vamos a unos últimos huevos de lactolis. Los segundos entonces... Sí, Virginia. Una pregunta nada más. Cuando has mención de que es la madrina la que la carga, la madrina, ¿cómo se entiende en este contexto? Porque, bueno, hoy yo pienso en una madrina y un compadrasgo, yo hoy, en un acto religioso, católico, pues. Pero en ese entonces, ¿cómo, quién es ella? ¿Qué es de la mujer ya que se va a casar? Puede ser familiar, puede ser casamentera. Porque, bueno, es que se ve en la parte inferior de ese códice, una mujer más grande, con una jovencita como más finita, más delgadita, cargando apuestas. Pero puede ser solamente la forma como de ilustrarlo. Pueden ser más mujeres. No tenemos detalles como más precisos como para asegurar. Tenía que ser una mujer, un hermano, una tía, no siempre la hay, pero son mujeres de la familia o ligadas a la familia las que tienen que sacarla de la casa de sus padres y cargarla hasta la casa del esposo. Ok, ok. Muchas gracias. No, por nada. Resumiendo un poquito para irme a los últimos huevo de tractolis, los abuelos entonces son el corazón del hogar, son los más sabios y su obligación moral es transmitir sus conocimientos. Los padres transmiten a los hijos los valores familiares y los aconsejan para que tengan una vida digna y respetable y que cuando ellos ya no estén, los honren de la misma manera en la que ellos honraron a los ancestros. Los hijos, los hijos, los hijos son las joyas más preciadas, son la alegría de la casa y sobre ellos recae la gran responsabilidad de que son el reflejo de su casa y el reflejo de su familia. Carolina dice, arqueóloga, hay manera de saber las afinidades que veían los sacerdotes a través del tonal, más que del tonal, tonali que tenemos en esta parte, es por el día del nacimiento. Hay muchas historias sobre ello. Los tonal, que tenían que decidir o estudiar para saber si era propicio o no. Hay manera de saber si lo consideraban bueno o malo, es difícil, son aproximaciones. podemos hoy en día hacer paralelismos con cuándo sería como el día que tú naciste, pero de ahí a saber si alguien que nació en un día flor puede casarse con alguien que nació en un día hierba, es como muy atrevido no hay como las formulitas exactas los Donald Poe que decían los días propicios para la siembra para la guerra, para muchas cosas, pero no hay como la formulita exacta o como... Bueno, me voy rápidamente para cerrar, yo sé que nos quedan poquitos minutos pero me voy rápido con las palabras de los suegros a ver, déjenme ir al chat no, al contrario Carolina, gracias a ti por tu pregunta a ver, la suegra al recién casado aquí estáis hijo mío, que sois nuestro tigre y nuestra águila y nuestra pluma rica y nuestra piedra preciosa ya sois nuestro hijo muy tiernamente amado entender hijo que ya sois hombre y hombre casado y hombre que tiene por su mujer nuestra hija no os parezca esto cosa de burla mirad que ya es otro mundo en donde ahora estáis no os conviene de aquí adelante ser mozo travieso no os conviene de aquí adelante andar en los vicios que andan los mancebos como es los amancebamientos y burlerías de mozos y chocarrerías porque ya sois del estado de los casados bueno obviamente las traducciones de Sagún así como que como se dice chocarrería en náhuatl ay caray o sea no andes haciendo cosas que ya ya no ya no están bien ese es el recibimiento o el huevo es la toli de la suegra al yerno y bueno ya nada más para cerrar y no dejarlos como a medias con Sagún si me lo permiten y me voy muy rápido les termino de comentar de qué tratan los otros libros cerramos luego de Taccoli cerramos que todo esto está en el libro sexto pero hablamos que la obra de Sagún tiene doce libros el libro séptimo habla de la astrología y la filosofía natural que alcanzaron estos naturales de esta nueva España en este libro se habla de lo que pregunta Carolina por ejemplo con los días con muchas cosas que que tienen que ver ¿no? bueno en este y en otros este se se maneja esos signos esas buenas aventuras o cosas que que no aquí tenemos algunos ejemplos de la luna del conejo en la luna que sigue vigente pues esta leyenda el libro libro octavo de los reyes y señores y la manera en la que eran electos el gobierno de sus reinos como ejemplo perdón puse a Akamapishli que fue el primer señor de México Tenochtitlán y así iba a hablar de todos lo lo que hicieron ¿no? aquí está el señor de Tlaxcoco y de cada uno de esos señoritos después viene el libro nueve libro no no le llaman de los mercaderes oficiales de oro piedras preciosas y pluma rica entonces bueno todo lo que comerciaban los mercaderes ¿no? las pieles de animales siempre ¿no? los textiles desbordados en fin el libro décimo de los vicios y virtudes de esta gente indiana y de los miembros de todo el cuerpo interiores exteriores de las enfermedades las medicinas de todo lo que hay en estas tierras y aquí vamos digo es por por la hora es que me fui un poquito más fuerte nada más quiero digo más rápido quiero hacer zoom en cómo pone a la hija virtuosa ilustrada con una mujer tejedora la moza o hija que se cría en casa de su padre estas propiedades buenas tiene es virgen de verdad nunca conocida de varón bueno ahí retomamos un poco lo que preguntaban es obediente recatada entendida hábil gentil mujer honrada catada y pues ya sabemos sabe hilar y tejer ya casi terminamos Gamaliel me faltan dos libros pero sí buenas noches nos vemos el otro miércoles libro once que es bosque jardín y vergel en lengua mexicana aquí y Zagún nos habla de los diferentes animales y plantas ahí vemos un maguey los usos que se le dan y finalmente el libro doce trata trata cómo los españoles conquistaron la ciudad de México este es el último libro de Zagún 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 muere en 1590 a los 91 años por una enfermedad llamada el catarro como legado dejó la obra más completa que existe para aproximarnos a la cultura náhuatl que prevalecía en el siglo 16 y con esto termino mi intervención espero que haya sido de su interés y si hay alguna duda más con todo gusto no importa ya son las 10 pero no hay no hay problema lo que gusten comentar o preguntar no estuvo súper interesante la verdad muchas gracias interesante muy dinámica la presentación y me gustó mucho mucho muchas gracias qué bueno que les gustó a buscar los libros que recomiendo claro que sí y cualquier cosa pues estoy atenta dice Carlos debimos ahondar más en el libro 10 pero el libro 10 no trae los huevos de Tactolis con mucho gusto en otra ocasión hablamos de esos vicios y virtudes y demás eso lo que no está presente con el tema de huevo y Tactol y es por ello bueno hay otros mensajes por aquí permítanme buenas noches buenas noches no no Carlos está muy bien en otra ocasión te lo prometo más en el tema de vicios y virtudes muchas gracias gracias a ustedes por todos sus sus comentarios sus felicitaciones su interés su participación un placer estar con ustedes y como ya notaban por ahí nos vemos el próximo miércoles igualmente en punto de las 7 de la noche Ciudad de México 8 de la noche Riviera Maya descansen todos muchas gracias por su atención bye bye gracias arqueóloga gracias a ustedes adelante adelante ¿qué pasó? que buena noche me está despidiendo también ay no buenas noches por supuesto gracias bye una pregunta nada más ¿hay algún texto que hable un poquito más sobre este asunto de pues que tanto se mencionó de la los embrujamientos y cosas de estas tratado desde el punto de vista de especialistas ¿el qué dijiste antes de de los este los embrujamientos de ah bueno sí sobre brujería hay algo en lo que andó Beatriz ahondó Beatriz Barba de Piñachán pero también está tres opúsculos del siglo XX ay 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 es que si hay uno que que retoma lo de brujería porque bueno igual de las creencias el autor de este pequeño libro tiene más cosas espérame es José Luis José Luis Martínez explica mucho de sabor pero de de brujería es que se me fue ahorita el nombre del texto pero no sé Marito dame chance y se los mando en el chat me recuerdas nada más si se me olvida por favor si hay hay dos textos que que tengo yo para mandárselos después no los tengo ahorita a mano pero sí sí se los puedo mandar por favorito muchas gracias claro que sí gracias a ustedes hasta luego este finalmente preguntar sobre un poco más de bibliografía de los huehuetlatoli porque por ejemplo en el libro de León Portilla este aparece uno que es de aquí de mi tierra de Tepeaca pero pues hay poca información al respecto no incluso aquí la población creo que ya ni sabe que existe entonces pues para saber desde donde más pudiera aprender acerca de estos textos mira donde vas a tener completos los huehuetlatolis es en la historia general de la nueva España todo el libro sexto o sea es buscarle ahí como otras interpretaciones pues están los trabajos del doctor León Portilla de Patrick Johansson de José Luis Martínez en fin este pero yo te recomendaría que te vayas directamente al texto y de ahí los leas de Sagún en español antiguo como esté escrito son muy entendibles ya lo vieron ahorita es lo que yo te te sugeriría que vayas directo a la obra de Sagún ok gracias por nada gracias Gracias por ver el video